No sé cómo decir Que aprendí Toda la grandeza de tu amor Que sea yo tu hijo corazón No sé cómo decir Que aprendí Toda la grandeza de tu amor Que sea yo tu hijo Has permitido Y se alegra mi corazón Eres tú mi buen Jesús Quien me da cada día la luz Tu amor es tan grande que Me hace cantar Eres tú mi buen Jesús Quien me da cada día la luz Tu amor es tan grande que Me hace cantar Eres tú mi buen Jesús Quien me da cada día la luz Tu amor es tan grande que Me hace cantar Eres tú mi buen Jesús Quien me da cada día la luz Tu amor es tan grande que Me hace cantar Eres tú mi buen Jesús Eres tú mi corazón No hay nada igual a ti Jesús Mi Dios Me haces cantar Me haces cantar Me haces cantar Me haces cantar